Bueno chicos, pues la verdad es que me he hinchado, estoy más gordito ahora mismo, jaja, lo pilláis porque me he hinchado y entonces como he comido mucho y ahora estoy más gordito y mago de... Bueno, en fin chicos, me voy a mi casa ya, porque es hora de descansar, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Oye, mi casa estaba ahí, ¿no? Chicos, mi casa estaba ahí, ¿qué le ha pasado a mi casa? No, 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 no me digas, no me digas que me ha robado la casa, no me digas que mi casa se ha convertido en la... No chicos, no, efectivamente, que a ver qué pone aquí en el repudo, esquivi de toilet, home, no chicos, me ha robado la casa esquivi de toilet, mirad esa pedazo de cabeza en el váter O sea, es un váter gigantesco chicos, madre mía, si queréis que entre en mi casa, por favor chicos, ahora mismo todo el mundo tenéis que reventar el botón de like Suscribiros al canal, comentar la palabra de escribir y toilet para que entre en mi casa y a ver si consigo que escribir y toilet me devuelva la casa Vamos chicos, necesito vuestro apoyo, necesito vuestros likes, vuestra ayuda, vamos todo el mundo a reventar el botón de like Y ahora mismo, si no reventáis el botón de like, no voy a entrar, me voy a ir y ya está, pero no, yo creo que la gente vais a reventar el botón de like, así que nada, vamos para adentro chicos Vamos a ir para adentro de la casa, eh, un segundo, no, 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 me ha cambiado la cerradura, no voy a poder entrar a mi casa No puede ser chicos, o sea, que es eso, es que mirad que mal rollo que da la cabeza de escribir y toilet, esto no puede ser, es que también me da mal rollo llamar a la puerta Pero venga va, voy a llamar a la puerta, a ver si me abre la puerta escribir y toilet, escribir y, escribir y top, top, yes, yes, ah no, ese no es, ese es el antiguo chicos Ya ni me acuerdo de como era el escribir y toilet la canción original, pero bueno, oye que no, que no, que no me abre nadie, escribir y, estás aquí, escribir y, un segundo y aquí está mi pecera Vale, pues parece ser que no está en casa chicos, me tendré que colar por algún lado, vamos a ver Tío, mirad ahí, tiene como un cuadro el escribir y toilet con una corona como de angelito, me da un poco de mal rollo Pero bueno, a ver si podemos entrar por aquí, por la parte de atrás, por alguna ventana, a ver, esta no está abierta, esta tampoco No puedo entrar, en serio, no, oh, sí, sí voy a poder entrar, vale, perfecto, perfecto He podido entrar y parece ser que no hay nadie en casa, oye, esto es muy extraño, estoy como dentro del retrete A ver la cocina, que me ha cambiado absolutamente todo, o sea, mi casa antes era roja y ahora es blanca con toda la distribución cambiada Esto me da, por favor no, vale, tenemos aquí todo esto, la cocina cambiada, tiene ahí un cuadro bastante que da mucho, mucho mal rollo Tenemos aquí otro, voy a ir para arriba, a ver que ha hecho arriba chicos, hay una escalera de caracol y aquí tiene un cuadro como de un montón de escribir y toilet Eh, eh, mi setup, chicos, este es mi setup, pero la ha cambiado, está la silla de la UCAM y le ha cambiado absolutamente todo lo... En un segundo, estos son, estos son miniaturas mías, este, sí, esos son los 7 hacks de construcción contra escribir y toilet Este es como cuando apareció escribir y toilet de la casa de Blue y eso es... Madre mía chicos, esto me da muy mala espina, eh, y aquí está como... ¿Qué es esto? Son los lavabos, o sea, no, no, no tiene ningún sentido Y esto, esto es una piscina, a ver un segundo, es como una piscina, me puedo meter aquí dentro Voy a ir por aquí arriba chicos, a ver si por aquí arriba hay más cosas, pero parece ser que no, aquí, a ver un segundito Dios, que estoy encima de la cabeza, esto es muy, muy, muy raro, eh Aquí está todo el váter y creo que ya no hay nada más, me parece que ya está todo por aquí Lo que yo no sé chicos, es escribir y toilet, si puedo venir... No, 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 creo que lo acabo, chicos, me tengo que esconder, me tengo que agachar Ay madre mía, me agacho cuerpo a tierra chicos, mirad eso de allí al fondo, creo que es escribir y toilet que está volviendo a casa Ay madre mía, ¿qué hago? Desde aquí arriba no puedo saltar, que me pego aquí un guantazo Que me va a dar algo, pero es que, miradlo, creo que sí, creo que está viniendo a la casa chicos Y por ahí se va escuchando la canción chicos, ya decía yo que estaba escuchando algo Y efectivamente está allí abajo escribir y toilet, madre mía chicos, con la canción Y mirad cómo está bailando chicos, vale, espero que no me vea Vale, pues tengo que esperar a que entre dentro de casa y ver cómo lo hago para salir sin que me vea Miradlo, está entrando ahora mismo, creo que sí, acaba de entrar, vale, vale, perfecto, perfecto Pues voy a ir por aquí, me voy a meter dentro de la piscinita, voy a meterme Ay que yo estoy, la verdad es que me he dado mucho mal rollo porque es como unos cristales Vale, vale, a ver, a ver un segundo, voy para abajo con mucho cuidado Vamos a ver, ay, está viendo la tele, está viendo la tele, vale, vale Voy a esconderme por aquí un poquito, a ver, me he ido agachado Está ahí chicos, está, madre mía, escribir y toilet, está viendo, está viendo a sí mismo Porque estoy escuchando la canción, ya no sé si es que está cantando en la canción O que está viendo escribir y toilet, cosas de escribir y toilet de la tele Así que nada chicos, me tengo que ir por aquí con mucho cuidado Que no me vea porque miradlo, miradlo cómo está bailando chicos Estáis moviendo la cabeza bailando al ritmo de la música Vale, vale, por aquí que no me vea, que no me vea con mucho cuidado Vale, genial, y ahora que está la puerta esta desde dentro podrá abrirla Sí, 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 perfecto, vale, y creo que no se ha dado cuenta chicos Creo que no se ha dado cuenta, perfecto chicos, he podido salir sin que me vea Oye, pero la casa esta la tengo que recuperar como sea chicos Tengo que recuperar la casa como sea, así que nada, voy a ir a avisar a Masi Porque mi amigo Masi tiene que ayudarme a echar este escribir y toilet de mi casa Porque si no, bueno, no sé lo que voy a hacer porque me quedo sin casa chicos Así que nada, vamos corriendo a casa de Masi para avisarlo, vamos Masi amigo, por favor que esté en casa porque si no yo solo no voy a poder enfrentar a Skid y toilet chicos Y no quiero llamar a Cameraman porque la última vez que lo llamamos pasaron cosas muy malas Reventó todas las casas y esto no me gusta, así que nada, vamos a llamar a Masi Masi amigo Masi Menos mal que está en casa chicos, menos mal que está en casa Masi, Masi, Masi amigo, es una urgencia Gracias amigo, gracias Oye, escúchame una cosa, escúchame una cosa ¿Puedo pasar? Déjame, déjame, mira Eh, te voy a contar, yo estaba tranquilamente en el McDonald's comiéndome unas hamburguesas Y me he puesto más gordito, bueno, lo de siempre Me pongo a comer, me pongo más gordito y tal Pero cuando estaba llegando a mi casa amigo, me he encontrado Bueno, es que mira, mejor, mejor míralo Míralo tú, porque ¿Pasa, Mago? ¿Qué ocurre? Sí, una imagen vale más que mil palabras Ven conmigo amigo, mira eso, mira eso amigo, mira Mira mi casa, mira mi casa amigo Sí, sí Oye, qué guapa está tu casa, ¿no? ¿Cómo que qué guapa? No, amigo ¿Me recuerdas a Skibe de Toilet? No, amigo ¿Qué es un homenaje? ¿Qué es un homenaje? Que no, amigo Que me ha robado la casa Skibe de Toilet Que estaba ahí ahora mismo viendo la tele en el salón Y ha venido y ¿Pero cómo te va a robar la casa a un retrete? Que sí amigo, que no me crees Mira, ven conmigo, ven conmigo amigo Mira, 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 ya verás, ya verás Ven aquí, mira, mira, está ahí en el ¿Eh? ¿Dónde está? Sí, estaba ahí antes Qué bueno eres, Mago, eh Oye, me gusta mucho tu casa, eh No, amigo, que seguramente se ha ido para arriba El setup o algo Está, yo que sé, en el baño Y ese de ahí arriba es, claro, no La cabeza de Skibe de Toilet Sí, esa es la cabeza de Skibe de Toilet Pero, amigo, que yo no lo he hecho Que lo ha hecho Skibe de Toilet Que mi casa se ha convertido en la casa de Skibe de Toilet Te prometo Qué buena casa Qué construcción Me gusta mucho, eh Que no, amigo Que te prometo que no Te prometo Te has puesto tu casa como a la moda, ¿no? Que no, que a la moda no, amigo Ahora Skibe de Toilet está de moda Pues nada Que no, que no Que estaba ahí Skibe de Toilet Se ha puesto aquí en el salón Y ha empezado a hacer así Mira, toma, toma, toma Se ha puesto Skibe de Toilet Así vas a ser muy famoso, eh, mago No, amigo Que no, que no, que no De verdad, me tienes que ayudar a echar Skibe de Toilet Que está dentro, amigo Ven, ven conmigo, ven Que la puerta esa no se puede abrir Dígalo, míralo Está ahí arriba No, no, no Pues hay que echarlo, Skibe No, amigo, no está ahí arriba Esa es la cabeza Ven, entra, entra conmigo Vamos a enfrentarnos a él Ven, ven conmigo Ven conmigo Explícaselo, ven Mira, yo he entrado por esta ventana ¿Por qué no entras por la puerta? Porque no tengo las llaves, amigo Que no tengo las llaves de... Ah, que se te han quedado dentro Que no, amigo Que no se me han quedado dentro Ven, ven, mira Que esta ventana está abierta Vamos para dentro Con cuidado, eh Con cuidado que estaba aquí antes Ven, ven, ven Aunque bueno, ahora ¿Quién estaba adentro? ¿Quién? ¿Tu novia? Skibe de Toilet Ven, ven, ven aquí arriba, amigo Ven, cuidado, cuidado, eh Con mucho cuidado Que guapo los cuadros, ¿no? No está, no está dentro Está así como en HD Que no, que no, amigo Que los cuadros no los he puesto yo Que los ha puesto Skibe de Ven, ven conmigo, ven conmigo Que tiene que estar aquí Ah, sí, Skibe de Sí, sí No está, que no está, amigo Que ya no está Eh, míralo ahí, míralo ahí Que no, amigo Que no es ese Que este solo es un cuadro parece ser O no sé O son retretes ahí Esto te pega, esto es mentira Pero que te prometo O sea, te prometo La gente te lo puede decir Pero me estoy diciendo que todo esto No lo has hecho tú Que yo no lo he hecho, amigo Que lo ha hecho Skibe de Toilet Te lo prometo Y lo ha hecho Skibe de Toilet No, no, no Acabas de Acabas de traspasar los cristales Sí, amigo Son, parece ser Que son unos cristales especiales Que puedes atravesarlos Pero a lo mejor está por aquí No, no lo veo, la verdad Esto Y no escucho la música O sea, no entiendo nada, amigo No entiendo absolutamente nada Pero bueno Muy chula, muy chula tu casa, eh Me gusta, me gusta Te doy un 10 de 10 No, pero amigo Que no te vayas, amigo Que puede venir Skibe de En cualquier momento Y si viene ¿Cómo voy a enfrentar yo a él? Ay, madre mía, madre mía ¿Cómo que baila, Skibe de Toilet? ¿Cómo que baila, amigo? Ya sabes que yo me gusta inventarme la canción Es mi rollo Pero bueno, amigo Si la está escuchando Si la está escuchando antes Pero no sé Me da por cantar Bueno, pues nada más Y yo qué sé Te pediría que te quedaras conmigo Pero imagino que tienes cosas que hacer Y eso, ¿no? Imagino que tienes que subir vídeos Y cosas así Yo me hago, lo siento Pero no me apetece vivir en un retrete Así que yo me voy para mi casa Pero muy guapa tu casa, eh Me gusta Vale, gracias Bueno, pues que vaya bien, amigo Hasta luego, eh Muchas gracias por nada Venga, hasta luego, Masi Madre mía, chicos Que no me cree Que no me cree, Masi, chicos Que no me cree Oye, esto me parece muy raro O sea, Skibe de Toilet No se ha metido aquí dentro Yo qué sé Debajo del sofá No se ha podido meter Aquí en el techo O sea, si no hay más sitios Para mirar, ¿no? Detrás de algún cuadro Aquí detrás, debajo de la mesa Dentro No, chicos Estará dentro del frigorífico Ay, madre mía Voy a abrirlo, a ver No, pues no está dentro del frigorífico Esto es muy raro, la verdad No sé Oye, y arriba Mira, en todos los recovecos Chicos, creéis que está Ay, madre mía Ay, madre mía Que realmente dentro de la cabeza Como tal no he mirado O sea, porque una cosa es la piscina Y otra cosa es la parte de arriba Porque, claro La cabeza está hueca, chicos A ver, voy a mirar por aquí Por los alrededores Primero me voy a subir aquí arriba A ver Me voy a subir por aquí Por el retrete Y no, no, chicos Estoy escuchando la canción Creo que está ahí dentro de la cabeza, chicos A lo mejor ese es su cuarto Claro, porque yo no he visto ninguna cama A lo mejor duerme dentro de la cabeza Y estoy escuchando ahora una canción Como que viene dentro de la cabeza Vale, vale Pues creo que está ahí, chicos Voy a pararme aquí A ver, vamos a mirar Voy a bajar por aquí abajo Voy a meter aquí dentro Porque, claro Me he metido aquí dentro Pero no he mirado arriba Vamos a ver Chicos Hola, Skibidi Toilet ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? Yo, a ver Escúchame esto Yo soy... ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo que tu casa? A ver, Skibidi Esta es mi casa Yo antes era roja Y tú la has cambiado, ¿verdad? Esto antes era de color rojo Más animado Y no era un retrete No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esta es la casa de Skibidi Toilet ¿Cómo que esta es la casa de Skibidi? Ya, ya, ya Ya sé que es la casa Pero una cosa, Skibidi ¿Por qué tienes aquí la silla esta de la UCAM? ¿Qué? Esta silla de mi club De eSports Igual que las miniaturas estas Que te has puesto de fondo de pantalla Que son mías, ¿eh? Eso no me puedes decir que no Esta es mi casa ¿Cómo que esta es tu casa? Quiero dominar el mundo ¿Cómo que quieres dominar el mundo? Ah, ¿quieres dominar el mundo, Skibidi? Ay, pues yo te puedo ayudar, Skibidi Mira, ¿qué te parece si hacemos un trato? Eh, mira, yo te ayudo a dominar el mundo Y tú me dejas vivir aquí, ¿vale? Y me dejas mi casa como estaba antes Y todo eso, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Te gusta el trato, Skibidi? Vale ¿Vale? Vale, vale Choca la cabeza Uy, choca la cabeza Venga, venga Vamos, pumea un trato con Skibidi Toilet Chicos, toma Vámonos Venga, Skibidi Agompáñame ¿Sabes cómo vamos a dominar? Ah, ¿y cómo vamos a dominar el mundo? Porque, claro Ahora te explico No sé qué idea tienes tú Para dominar el mundo, la verdad Ahora que lo estás diciendo Pero bueno, yo te ayudo a Skibidi Para dominar el mundo No debe de haber otra casa Que no sea La casa de Skibidi Toilet ¿Cómo que no debe? ¿Y qué piensas hacer con las demás casas? O sea, ¿quieres convertir las demás casas? ¡Destruir todas las casas! ¿Cómo? Eh, no Yo creo que no hace falta que destruyas todas las casas, Skibidi O sea, yo creo que con que simplemente Yo que sé Vivas en ellas O... No sé, Skibidi Tú estás seguro Un trato es un trato Bueno, vale, vale ¿Quieres vivir conmigo o no? Sí, sí Quiero vivir contigo O sea, contigo quiero Me gustaría que te fueras Y me dejaran la casa como estaba antes Pero bueno Si es lo que hay Perfecto Vale, vale Perfecto, perfecto Pues nada Entonces Skibidi ¿Qué vamos a hacer? Destruir A destruir casas Ah, no Pero no hace falta que destruyas Por ejemplo La casa de mi amigo Masi Yo creo que no hace falta Que es mi amigo ¿Es tu amigo? Sí, es mi amigo Es mi amigo No hace falta que... ¿Qué vas a hacer con mi amigo? No le irás a hacer Un momento No, ¿cómo? ¿Cómo que un momento? ¿Cómo? Pero Skibidi No, oye Ábreme la puerta Skibidi, no Skibidi No, no, no Chicos ¿Qué estás haciendo? No, Masi Masi, amigo Tranquilo Masi No, no, no Que lo ha matado Que creo que lo ha matado Masi Masi, amigo Masi, Masi Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Como sea Amigo Masi Amigo Masi Amigo Masi No, no, no Esta puerta la puedo abrir Amigo, amigo Ahora hay uno menos Esto Oh, vaya Que le... Que... Ay, madre mía Que ha matado a Masi Chicos Creo que esa es la cabeza De Masi A ver, déjame un segundo Skibidi Que... ¡Ah, es la cabeza de Masi! Efectivamente No, no, no Esto... Bueno, yo creo que ya está ¿No? Simplemente con que hayas Conseguido la casa de Masi Ya es suficiente ¿No? No creo que vayas a ir Ahora hay que destruirla ¿Cómo que hay que destruirla? No, no, no Pero que la casa de Masi No hace falta que la destruyas Que simplemente Mira, ya has matado a su dueño Ya es tuya Ya puedes hacerla Ay, madre mía Madre mía No, Skibidi Por favor ¿Tú crees? No sé O sea A ver Yo quiero vivir contigo Si crees que tienes que destruirla Yo no te voy a decir No te voy a llevar la corriente Pero no sé Skibidi Me da mucha pena Porque acaba de acabar Con mi amigo Masi Pero bueno Lo que tú digas Skibidi Por mí Y ya Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Voy a ello Bueno, pues nada A ver cómo rom... Madre mía Que está volando y todo Chicos Que va a destruir la casa de Masi Bueno, no pasa nada Chavales Estos son cosas que pasan ¿Vale? No pasa... Skibidi, ¿todo bien? No sé lo que está haciendo, chicos Pero yo me voy a alejar ¡Dios! Que lo... Que lo acaba... Está reventando la casa, chicos Destrucción Eh, bueno Pues nada, Skibidi Yo creo que ya hemos dominado el mundo, ¿no? No creo que quieras destruir las demás casas ¿Cómo que no? Ay, madre mía, chicos Que también... Esto no es ni la primera parte ¿Cómo que no es ni la primera? Eh, no, no, no Oye Que creo que Pankri no está en casa, ¿eh? No hace falta que... ¿Quién es Pankri? Eh, no Nadie, nadie Que ya no hay ninguna casa más aquí en Platanovilla Por destruir, chicos Que está destruyendo la casa de Masi Ay, madre mía No, está yendo... Está yendo a casa de Noah Está yendo a casa de Noah, chicos ¡Skibidi, no! Estoy aquí detrás Ah, no, que estás aquí detrás Vale, pues nada, Skibidi Yo creo que ya es suficiente No, esto que has hecho No hace falta que... Ay, no, madre mía, chicos Que va a ir a la casa de Pankri destruirla No, no, no Pero una cosa Skibidi, yo... Me dejas que avise a mi amigo Por si está en casa Es que no sé si está en casa, la verdad Y a lo mejor quiere que lo avisemos Para que se salga y eso Cuando hay que dominar el mundo No hay amigos Y eso Ay, madre mía, me da mal rollo, eh No sé si está subiendo a la casa ¡Eh, no! ¡Pankri! ¡Pankri, amigo, no! ¡Pankri! ¡Pankri, amigo! ¡No, madre mía! ¡No, no, no! ¡Qué es eso! ¡Ay, creo que lo ha matado, chicos! Creo que lo ha matado Oye, Skibidi, Skibidi No, no, no hace falta que... Ay, madre mía, chicos Creo que acaba de... ¡No! Ahí está Pankri Creo que acaba de matar a Pankri también, chicos No, 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 no Y creo... ¿Qué es eso que estoy escuchando? Estoy escuchando ruidos ¿Qué estás haciendo, Skibidi? Trabajo terminado ¿Cómo que trabajo terminado? No, ha matado a mi amigo Pankri también Oye, oye, ¿no? Vale, bueno, pues nada Skibidi ya ha dominado el mundo Eres súper poderoso Ya ha dominado la ciudad, ¿no? Ya no hace falta que... Ay, madre mía, chicos Creo que va a destruir también la casa de Pankri ¡No! ¡No, no, no, no! Por favor, Skibidi ¡Destrucción masiva! Está reventando la casa de Pankri, chicos Pobres mis amigos Skibidi, todavía le he aparecido aquí en Minecraft Y está destruyendo toda mi casa O sea, mi casa, digo La de Pankri Y la de mis amigos y todo Bueno, yo me voy a meter aquí para adentro Y... Lo que yo no sé, sí Bueno, Skibidi Ya no hay más casas que destruir, ¿no? Ya no hace falta que destruyas Ay, madre mía, la casa de Blue Chicos No creo que vaya a destruir también la casa de Blue Y no Oye, la casa de Blue Y no hace falta que la destruyas, ¿eh? Está todo perfecto, todo bien ¿La casa de quién? De nadie O sea, eso no es una casa Eso, 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 eso No sé qué decirle, chicos Para que no la destruyas Madre mía Pobre Pankri Que le ha reventado la casa Es una casa Entonces tengo que destruir Eh, no, no, no Es una casa He dicho casa Quería decir, no sé Granja, eso O es una granja Una granja de animales Porque ahí dentro hay Ay, madre mía, chicos Que está destruyendo también la casa de Blue Ay, madre mía Creo que Skibidi Toilet está imparable Ya va a destruir todas las casas Oye, Skibidi No hace falta que hagas todo esto Eh, no No, 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 no Vale Tengo que detenerlo, chicos Tengo que detenerlo como sea Porque esto ya El trato se ha acabado Oye, Skibidi El trato se ha acabado No puedes destruir la casa de Blue Porque, ay, Dios mío El trato no se ha acabado El trato se ha acabado, maldito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldito? Sal aquí, da la cara Voy a enfrentarme aquí Voy a enfrentarme a ti Baja aquí, baja aquí Deja de destruir la casa Ya no hay trato Ya me da igual mi casa Y me da igual todo Voy a enfrentarme a ti, maldito Baja aquí Da la cara, maldito Voy a acabar contigo Voy a acabar contigo Ay, madre mía Es que no puedo tirar de la cadena Se ha hecho inmune a la cadena Esto no puede ser Oye, Skibidi, maldito ¡No! ¡Oye, no, chicos! ¡Que me matan! ¡Dó, dó, dó, dó! ¡Ahhh!